Vamos, vamos, vamos Si, a huevo Ya voy a poder ganar, espero Si no, pues va a ser una estafa todo esto Soy una estafa como conductor No, pues si estoy ganando Si, eh Está bonito esto Rápido Tengo que ganarles a esos tipos Si los voy a ganar Claro que si No, es lo que no debo de hacer No puede ser No, si, siento que si los voy a ganar Ah, bien, espero Pero Pero debo de evitar frenar a lo de idiota En ciertos lugares Ah, que bonito Estoy ganando Estoy ganando Si lo pasé No Que poca madre No, 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 me bajó mucho Me atraso demasiado A besar, casi besar Pellizcar el checkpoint No, pues ya gané Creo Ay, güey Ya, ya, ya gané Ya, ya gané Ya gané Ya gané Ya Si no, 3 de 3 vueltas Si, a huevo Ya gané Ya gané ¡Gracias!